En este segundo capítulo, nos llevan a Wisconsin a un festival medieval, en 1985, donde todos vestían de la época. Vemos que unos policías del tiempo aparecieron, ya que habían encontrado a la variante. El caso es que les tendió una trampa, controló a una de las guardianas para atacar a sus propios compañeros, matándolos a todos, excepto a la capitana, a la cual secuestró. El caso es que volvemos a ver a Loki, pero en un cubículo de los protectores de la línea temporal, con todo y traje, hasta el agente Mobius le dio una chaqueta oficial, de variante, ese pasaron. Bueno, el caso es que hubo un ataque, el que vimos anteriormente, por lo que estaban pensando qué hacer, cómo atrapar a una de las variantes de Loki, el cual era un maestro de la ilusión, necesitaban que Loki estuviera al 100, así que le regresaron sus poderes. En fin, fueron a la feria medieval donde todo ocurrió, pero Loki sintió algo, una jugada que él haría, una trampa, diciendo que la variante tomó a la guardiana para que la fueran a buscar y así encontrarse con él. Estas fueron puras patrañas, ya que todo eso Loki se lo estaba inventando. Perdieron mucho tiempo, por lo que tuvieron que borrar esa línea temporal. Volvemos a la oficina, pero a la de la jueza. El agente Mobius hablaba con ella acerca de la misión anterior, que claramente falló, por lo que Mobius le pedía una segunda oportunidad, para atrapar a la variante malévola de Loki, y al mismo tiempo conocer más a fondo al que conocemos. Así que la jueza se lo dio, y si esta vez no funcionaba, Mobius lo borraría, pero él creía en él. Después Loki trataba de explicarle a la gente lo que hizo, pero a Mobius solo le importaba que lo ayudara a encontrar a esa variante y ya, ya que poco a poco estaba perdiendo la paciencia. En fin, Loki tenía que analizar a detalle a esta variante, lo que ha hecho y cómo. Eso claramente le aburría, así que fue en busca de todo archivo acerca de la línea temporal, el inicio del tiempo y así. Pero todo era clasificado, por lo que lo único que pudo conseguir fueron sus propios expedientes, y como no tenía más que ver, los checó, encontrando un papel que hablaba de la destrucción de Asgard, el Ragnarok, un apocalipsis de clase 7. Al ver esto, Loki estaba a punto de llorar. Lo bueno de esto es que descubrió algo, así que buscó a Mobius para explicarle que su variante está escondida en los apocalipsis de la línea temporal, como el Ragnarok, un meteorito o algo así. El punto era que si todo está destinado a una destrucción inminente, no pasaría nada si dice o hace algo en ese momento, ya que la línea del tiempo no cambiaría. Por ende, la variante estaría haciendo cosas malas y ellos no lo sabrían, porque tal apocalipsis lo cubriría por completo. Así que Loki quería probar su teoría, por lo que fueron a Pompeya en el año 79 d.C. Loki estaba muy emocionado. El volcán estaba a punto de explotar, por lo que Mobius le pedía que tuviera cuidado con lo que hiciera, ya que eso podría cambiar la línea del tiempo. Así que Loki les dijo a todos los habitantes que todos estaban a punto de morir y que venían del futuro. Dicho y hecho, segundos después, el volcán explotó. Mientras tanto, Mobius veía en su aparato que aunque Loki les avisó a los pobladores que iban a morir y que venían del futuro, eso no cambió nada en la línea temporal, probando que Loki estaba en lo correcto. Así que regresaron a la oficina, investigaron, investigaron y después fueron a comer. Platicaron un poco acerca de los tres guardianes del tiempo y de los creadores de sus mundos, de los dioses asgardianos, que la existencia no tiene sentido, que es puro caos, por lo que tenemos que aceptar las cosas aunque no hagan sentido y así tener un propósito. En fin, nada de lo que dijera Mobius cambiaría la forma de pensar de Loki, el cual no creía en el orden. Después de esa plática, Mobius se acordó de algo, del dulce que la variante le dio a la niñita, de los cuales habían en la Tierra del 2047 al 2051, por lo que tenían que ir a la Tierra entre esos años, encontrar un evento apocalíptico y ahí estaría la variante malévola de Loki. Buscaron y buscaron desastres, pero no encontraban nada, hasta que Loki encontró uno. En Alabama, en el 2050, un huracán que arrasó con todo. Con esta información, Mobius fue con su jefa a pedirle permiso. Ella se negaba, pero al final, Mobius la convenció. Los dos estaban muy emocionados, hasta que llegó la policía y sus guardias. Prepararon un plan, ya que era un apocalipsis de clase 10, uno de los grandes, por lo que tenían que tener mucho cuidado. Y si veían a Loki malo, que lo desintegraran. El huracán ya había comenzado. Entraron a una tienda departamental, se separaron para buscar a la variante, el cual los estaba observando, por lo que puso un temporizador. Mientras Loki y la policía merodeaban por un pasillo, se encontraron con un civil muy raro. Así que la policía se le acercó, pasándole el encantamiento, por lo que Loki se enfrentó cara a cara consigo mismo. Mientras Mobius estaba con los refugiados, se encontraron con la policía que la variante tenía secuestrada. Por otro lado, Loki seguía hablando consigo mismo, el cual se le hacía un tonto nuestro Loki, por trabajar con los gobernantes y sobre todo que lo controlaran. El punto es que se burlaba de él, pero Loki le hizo una oferta de derrocar a los guardianes del tiempo, por lo que necesitaba a un buen compañero para hacerlo. Pero la variante se negó. Mientras tanto, Mobius trataba de hablar con la policía, ya que ella le dio a Loki malo el paradero de los guardianes supremos y cómo encontrarlos. Por otro lado, Loki seguía hablando con su alter ego, cuando de repente un tipo lo atacó. Era la variante en otro cuerpo. Empezaron a luchar, pero la variante claramente le ganó, el cual encendió la bomba. Y desde las sombras, la variante apareció, pero no era lo que esperábamos. No era Loki físicamente, sino una mujer. Y de repente, todo lugar se encendió, mandando los explosivos a un lugar, creando cientos de ramificaciones en la línea del tiempo, por lo que ella logró escapar. Y así, Loki fue tras ella.